de este recinto. Emilio Díaz nos trae la información. Muchas gracias, estudios. De esta manera luce el centro de acopio de aves de hacho, que el día de ayer fuese clausurado de manera definitiva por la Municipalidad del RIMAC, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, por no contar dicho establecimiento con la licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil, ni con adecuadas condiciones sanitarias, de seguridad e infraestructura. En tanto, Ricardo Ardiles, uno de los asesores legales de los comerciantes, manifestó que ellos cuentan con licencia desde 1980, y que por una resolución a su favor por parte del Tribunal Constitucional, no pueden ser desalojados porque se encuentran en un proceso judicial. A estas horas de la mañana, un grupo de comerciantes se encuentra atrincherado en el centro de acopio de aves, exigiendo a las autoridades del RIMAC sacar sus productos, y es que ellos denuncian que durante la noche muchas de sus aves han muerto, por lo que su capital e inversión que ellos tienen depositados en este lugar se ha perdido. Ellos están esperando que llegue su asesor legal para que con documentos en mano puedan solucionar a su favor este problema en que se encuentran. Esa es toda la información que tenemos desde el centro de acopio de aves de hacho. Continuamos con ustedes en Estudio Central.